Trastorno de la personal limítrofe, Anakin Skywalker. No se les va a olvidar nunca, inestables emocionalmente, cambios de humor súbito, un día matas a una población entera de niños Jedi, el otro día estás muy preocupado por mantener el equilibrio en la galaxia, impulsividad marcada, matan a su mamá y obviamente tú vas a matar a los hombres de arena, relaciones muy inestables, comportamientos recurrentes, pero algo importante con intento suicida y constantemente se sienten vacíos y cuando están abandonados tienen un mal manejo de la ira, se sienten muy muy enojados y el principal mecanismo de defensa es la escisión, es decir, ver todo blanco o negro o bueno o malo y no verlo como en realidad es, que todo es difuso, somos diferentes matices de grises, no hay algo completamente bueno ni algo completamente malo, por lo menos en el modo terrenal para no caer en profundidad. Entonces, este, como los Sith, ¿no? Si les gusta Star Wars, ellos lo ven todo en bueno o malo. Es decir, si son tus amigos los pacientes con personal limítrofe, tú eres mi mejor amigo, la mejor persona que conozco y oye, pero antes te llevabas con fulano, ah sí, pero él es malo, él es la peor persona, ya no me pone atención, eso es muy característico de los pacientes, es la escisión, caracterizar todo o muy bueno o muy malo. Para hacer el diagnóstico, por lo menos, de estas siete características, tiene que tener cuatro y es la habilidad emocional, ansiedad, separación, depresivo y por lo menos uno de los siguientes, impulsividad, conductas de riesgo y hostilidad para hacer el diagnóstico de la personalidad limítrofe. ¿Cuál es el caso clínico? Va a ser un paciente de 29 años, hombre o mujer, este, que te viene a ver a consulta a ti, que tenía otro grupo de médicos, pero ellos eran muy buenos, pero luego dejaron de verme cada vez con las consultas más separadas, me dedicaban menos tiempo. En ese momento me di cuenta de lo malos médicos que eran, pero tú eres excelente porque me estás escuchando, tú eres excelente, eres el mejor que he conocido porque me estás escuchando. Ellos, pensé que eran buenos, pero me dejaron. Además, tu asistente, tu asistente muy grosera, porque no me sonrió cuando llegué. La otra chica, la que me agendó la consulta para el día de hoy, este, súper amable, ella debería estar siempre porque ella, la mejor, la mejor, son muy así esos pacientes, ¿no? Lo ven o blanco o negro, bueno o malo, esa decisión es su principal mecanismo de defensa.